Buenos días, estamos haciendo un pequeño reportaje para el CDT de Soyuca. Seguimos con el programa de nutrición de nuestras cañas. Y vean ustedes, estamos haciendo despacho con esta yunta de bueyes que traen tracción a cuatro patas de 125 kilos de fuerza. Vean ustedes qué bonito se trabaja. Se va ahorita tapando el fertilizante de composta. Y es una chulada cómo se va haciendo el trabajo con estos animales. Si ven ustedes, allá a lo lejos está el bulterío. Y también por la parte de aquí atrás, señores. Esto es la nutrición temprana. Estamos haciendo ya esta fertilización a los 32 días de haberse cortado esta parcela de caña en Campo Grande, ejido de Yautapec, Morelos. Que tengan ustedes un excelente día.